Solita te veía aquella vez Y esa noche fría te abrigué Jamás pensé en volverte a ver Y platicamos hasta las seis Disculpa no quiero pasarme de la raya Pero el solo pensarte la mente me daña Te llamé y no contestabas Todo se veía como si nada Y yo te busqué y me acerqué Solo quería tenerte junto a mí otra vez Te juro no lo esperaba Ay, ven, quédate hasta mañana Acéptame y dime que me quieres a mí también No tengas miedo, sabes que tú estás bien Conmigo nada falla, no hay estrés Acéptame, acéptame Y dime que me quieres a mí también No pierdas tiempo, mami, acércate Acéptame, acéptame Conmigo nunca falta el tembo No hay prisa, el slow El tiempo corre lento cuando estamos solos No hace falta nada cuando estamos tú y yo Conmigo nunca falta el tembo No hay prisa, el slow El tiempo corre lento cuando estamos solos No hace falta nada cuando estamos tú y yo Y yo te busqué y me acerqué Solo quería tenerte junto a mí otra vez Te juro no lo esperaba Ay, ven, quédate hasta mañana Y yo te busqué y me acerqué Solo quería tenerte junto a mí otra vez Te juro no lo esperaba Ay, ven, quédate hasta mañana Acéptame, acéptame Y dime que me quieres a mí también No tengas miedo, sabes que tú estás bien Conmigo nada falla, no hay estrés Acéptame, acéptame Y dime que me quieres a mí también No pierdas tiempo, mami, acércate Acéptame, acéptame Conmigo nunca falta el tembo No hay prisa, el slow El tiempo corre lento cuando estamos solos No hace falta nada cuando estamos tú y yo Conmigo nunca falta el tembo No hay prisa, el slow El tiempo corre lento cuando estamos solos No hace falta nada cuando estamos tú y yo Y yo te busqué y me acerqué Solo quería tenerte junto a mí otra vez Te juro no lo esperaba Ay, ven, quédate hasta mañana Yo te busqué y me acerqué Solo quería tenerte junto a mí otra vez Te juro no lo esperaba Ay, ven, quédate hasta mañana Acéptame Y dime que me quieres a mí también No tengas miedo, sabes que tú estás bien Conmigo nada falla, no hay estrés Acéptame, acéptame Y dime que me quieres a mí también No pierdas tiempo, mami, acércate Acéptame, acéptame Hey Acéptame Cazares In the sky Just Roger Martis This is where you're my girl Time with music Y ¡Suscríbete al canal!